México promueve la creación de un foro de desarrollo sostenible, impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Dicho foro será el espacio donde los Estados miembros compartan sus experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo. En el marco del 36º periodo de sesiones de la CEPAL, celebrada en la Ciudad de México, se gestan 16 resoluciones encaminadas a alcanzar las metas de desarrollo 2030 en un entorno que se antoja difícil. Y esta es la importancia de la Agenda de Desarrollo 2030. Ya no está hablando de lo que una región debe hacer, está hablando de lo que todos los países, todos, desarrollados y en desarrollo, debemos hacer para alcanzar una Agenda de Desarrollo, donde todos tenemos responsabilidades, unos van a proveer más financiamiento, pero otros también tienen que ajustar sus políticas. Entonces, es una Agenda incluyente, es una Agenda universal, y esa es una parte del reto, porque lo que estamos hablando no es sencillo, estamos hablando de que tenemos que cambiar el paradigma de desarrollo, hemos reconocido que el modelo actual que tenemos es insostenible y tenemos que irlo modificando. Modificar la Agenda de Desarrollo es algo que no hacen los gobiernos solos, lo hacen todos juntos, por lo que se habla también de pactos, en que también deben participar el sector privado y la sociedad civil. México acoge del 23 al 27 de mayo el encuentro bienal más importante de la CEPAL, en que el país anfitrión asume la presidencia del órgano multilateral. Con información de la Oficina de Ciudad de México, Noticias Xinhua.